Hola Carolina, yo soy la mamá de uno de los chicos de la mansión. Pienso que deberías elegirlo porque él es súper luchador, tiene proyecciones a futuro. De chico siempre fue amoroso, trabajólico. Inclusive cuando yo trabajo, él cocina los días asados, cocina los días domingos. Siempre ha sido luchador, trabajador, tiene metas. Yo lo amo mucho porque él, mamá de aquí, él es como mi consejero, lo he hecho harto de menos porque no hay ningún contacto con él. Así es que Carolina, pienso que tú no vas a quedar decepcionada porque mi hijo para mí tiene todas las cualidades de un hombre que cualquier mujer quisiera estar con él. Hola Carolina, te considero una mujer muy bonita, muy interesante, muy inteligente. Mi hijo es un hombre muy tierno, muy cariñoso. Sus relaciones amorosas, él siempre ha entregado mucho. Me encantaría, me encantaría que te pudiera conquistar. Te esperamos con los brazos abiertos en nuestra casa, porque todos te queremos, serás muy bien acogida en nuestra casa. Me apoya mucho, es muy buen amigo, aparte de hijo, es muy buen amigo. Cuando yo veo a mi hijo junto a ti, yo lo veo contento. Verlo a él contigo es otro y eso yo no lo había visto antes. Me encantaría que tú te quedaras con mi hijo, porque tienes buen humor, lo pasas tú bien. Yo lo veo que lo has pasado muy bonito con él, te encuentro muy tierno. ¡Éjale! Ese lo tienes que refugiar en tus brazos, eres muy linda. Y me gustaría que fueras tú la madre de mis nietos. ¡Se ve bien, viejo! ¡Soy vieja! ¡Vamos! 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 Así, un tremendo cariño, así un tremendo brazo de lejos. Besos, yo creo que se llenaron de besos de las mamás con estas imágenes. Y démosle un aplauso, cariño, son las mamás que lo que podemos dar de la tarde. Se las merecen. Como ven, las mamás se jugaron por el todo. La mamá, que sea preferida por Carolina, va a ser uno de los pretendientes que va a irse de paseo con Carolina para el Día del Amor. Es el Día Coca-Cola del Amor. A vestirse y a esperar. A vestirse con ese guapo. ¡Te amo, mamá! Muy bien, Carolina ya vio también los videos igual que ustedes. Sé que ustedes tienen el número de la mamá, porque la mamá sale identificada con un número. Y solo nos resta saber la decisión de Carolina. Bien, Carolina, ya viste los videos. ¿Quieres hacer algún comentario, en especial de los tiquillos, de las mamás? Lo voy a hacer... Que las conociste hoy día. Sí. A las potenciales suegras. Lo voy a hacer cuando empiece la eliminación. Entonces, las razones y el número de la mamá, ¿qué más te llevó? Creo que todas merecen un aplauso. ¡Sí! Es muy difícil elegir la mejor o la peor. Y en el caso de la mejor, lamentablemente las reglas son así. Y tuve que tener un factor para poder elegir alguna. Así que elegí cuatro de las que más me hicieron reír. Y es por eso que los cuatro que más me hicieron reír fue... El tres. El seis. El ocho. Y el doce. Bueno, es que mi mamá haya sido cogida entre las cuatro casi sugera. Me pareció súper bien. Me gustó que mi mamá la haya hecho reír. Mi mamá es un amor. Aunque hay que ganársela. Cuando vi a mi mamá, no lo pude disfrutar al 100% por el estado en que estaba. Mariano se me daba vuelta todo. Y me dio rabia en un principio no poder disfrutar ese momento. Cuando Cari dijo, hubo cuatro mamás que me gustaron y que la mía haya estado dentro de las cuatro. Además me sorprendió porque dije, bueno, ¿cómo mi mamá está preocupada de cualquier cosa? Menos de hablarle bien de mí a Cari. Dijo que la había hecho reír. Entonces, no sé qué fue lo que le causó gracia. Igual me pone muy feliz a ver qué eligió a mi mamá. Así que estas cuatro las metí en una pecerita, moví todos los que estaban adentro y saqué el número tres. Al azar, ¿quién es el hijo de la mamá número tres? ¿Yo? ¡Ah! ¡Andrés! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Muy bien! ¡Andrés! ¡Muy bien! O sea, déjame decirte que tú eres igual a tu mamá. Sí, soy la copia. Es exacto. Disculpa que no te quedaste palabras, pero me siento súper mal. Estoy mareadísimo al máximo por una tontera que pasó delante. Pero de verdad te agradezco. Te juro, no me lo esperaba para nada. Porque mi mamá, claro, como súper así, súper, qué sé yo, como media cuiquita para hablar. Y yo para nada, para nada. Yo lo único que me parezco a mi mamá en dos cosas. En el orgullo que ella tiene y en el físico, con cara idéntica a la de ella. Así que, no, bacán, o sea, me siento demasiado contento. Yo feliz también de que podamos salir de nuevo. Tú sabes que me hiciste reír muchísimo la otra vez. Por supuesto. Y esperemos que nos toque mañana. De más. Vale. De más que así. Gracias. Andrés, te tengo que recordar que eres uno de los pretendientes que va a esta cita del Día de los Enamorados de Coca-Cola. Haberle sido elegido por mi mamá para una cita con Kari ha sido lo mejor, lejos, independiente que sea entretenido o no, lo mejor que me ha pasado acá. Estoy orgullosísimo de ella. Es la persona más importante en mi vida en estos momentos. Y ahora, gracias a mi mamá, voy a salir con Kari. A ver, Carolina, ¿cuál fue la mamá que menos te llegó? Quiero repetir que todas las mamás son un sol. Que todas tienen muchas palabras de amor y cariño y consideración por ustedes y por mí también. Eso me impresionó muchísimo. Todas pusieron una parte de su corazoncito en sus palabras y por eso el número que elegí, lamentablemente, fue el cero. ¿Y por qué el cero? Porque pedí como forma especial que no fuera nadie. Creo que es injusto ver y enjuiciar a una madre que lo único que quiere es mandarle amor y cariño. Así que, chicos, un día más aquí en la casa. ¡Bravo! ¡Te amo, mamá! Oye, gracias a la mamá.